Y ahí está amigos, Becky Beach, no me gusta, bueno, así como dicen, así como odias a John Cena, odias a Dean Ambrose, odias a Matt Riley, yo detesto a esta luchadora, y bien fea la han hecho hoy. Oye, no se parece, ¿no? Está feaza. La Becky Beach, no me gusta para nada. Solamente me gustó una vez, cuando se puso una ropa de pelea bastante sexy, ahí me gustaba, físicamente. Ahí está Becky. No sé por qué a la gente le gusta, ¿no? Y encima a la gente le gusta, a los amigos. El clima era como campeón y tal. Y aquí está amigos, Luis Stratus, con mucha personalidad llega a este combate. Sí. Y todas las agentes. Y thank you Becky, thank you Becky, thank you Becky. No, no, era thank you Chris, ¿no? Y me parece que luego de este combate ya no hay más, ¿no? Me parece que luego de esta pelea ya no hay más interesante. Ah, chucha, la de parejas, güey, 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 no. ¿Alguien nos peleó en parejas, no? ¿O no? ¿Quién pelea? Sammy Owens contra quién? Uy, Rey Mister... Era para no ser de las mujeres, estamos perdiendo el tiempo con esta huevada, soy. Sí o no? Mira la de Rey, y mira la de parejas, voy a hacer estas dos huevadas, güey. Ustedes, pues. ¿Contra quién pelea Sammy? Y Owens. Están son retadores, por decir, dos en pareja. Ah, contra... Contra el Jachman Day, ¿no? Pero vamos a hacer que uno de ustedes dos, dos suscriptores que están en la transmisión van a ser parte de Jachman Day el día de hoy. Para variar estas simulaciones, dos suscriptores que estén hoy, en la transmisión, serán parte de Jachman Day el día de hoy. No, 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 no. Ya que hablamos de... Muchonas... Ustedes... ¿Qué pasaría si usted... Hermeneginildo, a ver... Si conoces a una chica que te gusta y tiene dos hijos, ¿qué harías? ¿Intentarías algo con ella? ¿O te vas corriendo? ¿Qué pasaría si usted sebe? ¿Y no la acepto todavía? ¿Sabes que no se trata de que tú la aceptes? Porque es a ti quien te gusta, ¿qué harías? ¿Qué? ¿Qué pasaría si usted tiene dos hijos, que harías? ¿Qué pasaría si usted tiene dos hijos, que haría una chica que haría una chica que le guste. la bendición de esa impresión que haría ser pero te gusta todo lo que haces que te gusta pero si ya estás saliendo con esa chica el problema está que te encaprichaste con ella y siempre empeora la situación y siempre empeorando la situación primero empezó ¿qué harías si conoces? después si te gusta después si te camprichaste después si ya están saliendo yo solamente quiero pincharme la yo solamente quiero pincharme la pinchar y después correr ¿entiendes? no entiendes la situación ¿me entiendes? esa es la idea pero comer y luego pensándolo bien creo que nos llevamos mejor como amigos ¿no? certifica ¿qué dices? no entiendes la situación pero no entiendes la situación y en cada en el ¿Qué opinas de la situación, Hermes? Aunque tú eres gay, ¿no? O sea, como para que es un ejemplo medio raro Tú más lo ves por el lado femenino Cuando hay una pelea dentro de una celda ¿El hábito está dentro de la celda o no? No hay, sí, ¿no? Tiene que contar, no me acuerdo La vencí con una pelea estúpida Como dice la Hermes No, no, como escribirte alto, no termina de leer ¿Qué decía? Termina de leer, a ver Pero termina, vuelve a escribir Volvelo, tú, ¿no? Y vuelvelo a escribir, a ver ¿Cómo va a subir? No, estoy en la play No, 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 no Y ahora sí, puta, faltan dos peleas Hasta que al final las voy a grabar todas, ¿no? Bueno, acá ya se va Con suscriptores, ¿eh? Acá ya entran dos suscriptores para pelear contra Sammy Vamos a ver quién entra ¿Este era Abraham Sánchez? No ¿Es Abraham Sánchez de otro extraño? Ah, es Armando, no es Abraham Sánchez ¿Pero está Armando o no? No hay, no hay Abraham Pues siempre me equivoco Armando y Abraham Es el mismo pedido Escribe de nuevo el comentario Permereginilo Que me pareció interesante Pero no lo acabé de leer Pobrecita, ¿qué? Y si está Armando Sánchez, ¿ah, don? La de aquí más ¿Quién acompaña a París por los sitios de su pareja? Pero Dice Pero pobrecita La chica Pero pobrecita La chica Si la comes Y luego la dejas Vas a ver que fue por su qué ¿Por su qué? Vas a ver que fue por su qué ¿Por su qué, weón? Que fue por sus Por su hijo Ah, ¿y qué más? Que fue por sus hijos Pobrecita Y ah, ¿tú, weón? Qué asco ¿Estará docu o no? ¿Pero por qué va a ser por sus hijos, weón? ¿Va a ser por sus hijos? ¿No está la docu? Ahí está el Choukan Que tanto jode Tanto jode el Choukan por pelear Y va a pelear contra Sami Zayn Y Owens ¿Qué? Habla Habla ¿Ah? Imagínate que eres padre soltero Y una chica te dice Para tener una relación Y así Se entera Que tienes hijos Y te deja Al toque Que me cache Y la flaca Y que me deje, pues, ¿no? Mientras me va a cachar la flaca Que me deje Todas las veces que quiera ¿Ustedes no escucharon la canción Dinero, 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 dinero Aprende algo de dinero Bueno, realmente la letra era Cache, 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 cache Aprende algo, cache Es la verdadera letra de la canción Aprende algo, cache, cache, cache ¿Qué?